Hola, ¿qué tal? Soy Nuria Montero y si estáis ahí es que estáis viendo mi blog que es de estética. Es un blog dedicado a la belleza, a la cosmética, al maquillaje y conmigo vais a poder consultar, mirar, buscar cosas que os puedan interesar porque una vez por semana vamos a poner un post que pueda ser así interesante para todas. Así que como voy a pasar lista espero veros muy pronto.